Buenas gente aquí su youtuber favorito, hoy les traigo como hacer esta misión destruye cámaras de seguridad, 5 para ser exactos, bueno esta misión yo al principio no la entendía, pero para eso estoy, para que lo que a mi se me hacía confuso, a ti se te haga muy fácil, bueno la misión es en Domestad. Cuando estemos en Domestad deberemos tener un arma, porque la misión sale mas fácil teniendo un arma ya que las cámaras se encuentran en altura, deberemos dispararles a 5 de estas cámaras hasta destruirlas, te dejo el clip completo para que mas o menos tengas una idea de donde encontrar estas cámaras, aunque para ahorrarte trabajo las cámaras, se encuentran justo a la mitad de la ciudad cercanas a la estatua, podrás encontrar muchas. Hacer la misión era muy fácil, bueno si te sirvió el video no olvides darle me gusta y suscribirte que eso me ayuda demasiado, y si piensas comprar tu skin de la Wendy Guevara no dudes en usar mi código de creadora que fue en la tienda del Fortnite ya que eso me motiva a crear mas y mejores videos de KM nos tecleamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!